Un sinfín de ilusiones, o el poder del silencio, adicción caprichosa, ansiedad de placer. Esta vez voy a pensarlo un poco. Esta vez voy a buscar el modo, modo. Un secreto mal guardado, un sano humor. Un retorno indeciso, a una humilde plenitud. Esta vez voy a pensarlo poco. Esta vez voy a encontrar el modo, modo. Número 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo mejor es Lo mejor fue Lo mejor es Lo mejor fue Lo mejor es 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 Gracias por ver el video. Un sinfín de ilusiones, un puerto verde silencio, un secreto mal guardado, un sano humano. Un sinfín de ilusiones, un puerto verde silencio. Un sinfín de ilusiones, un puerto verde silencio. Un sinfín de ilusiones, un puerto verde silencio.